Denshel Matthews envía mensaje a toda la población costeña, compartiendo alimentos con las familias de escasos recursos e invita a toda la población a compartir con los que no tienen. Dios dice, cuando den algo, denlo de todo corazón, resaltó Matthews. Denshelos de escasos, los niños que necesitan. Denshelos de escasos, los niños que necesitan. Es importante que se compren porque nunca sabemos que no hay algo que necesitan. Siempre nos dicen que debemos aprender a compartir con los otros. ¿Es posible que la gente se compren? Cada año? Sí, todos los años vamos a compartir. ¿Un mensaje para toda la población? Bueno, yo diría que el mensaje que le daré a las personas de Blue Feast es que aprendan a compartir con otros. Porque nunca sabes cuando no tendrán. No tendrán que compartir con otros. Si no tendrán que compartir con otros, si no tendrán que compartir con ellos, no tendrán que compartir con ellos. ¡Gracias!